¡Brujula Social! La Fiscalía General de la República dijo, vamos a capturar a esta persona. Ahora bien, ¿quién es? ¿Qué pasó? Muchos ya lo saben, pero ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿Y qué podemos aprender como sociedad? De eso se trata, Brújula Social, y vamos a comenzar así. Fue en este lugar, la cancha de la Tuscania, a donde sucedió todo, el pasado viernes por la noche. ¿Cómo nos enteramos? ¿Qué fue lo que detonó todo esto? Fue a partir de una serie de mensajes en la red social de Twitter, específicamente de Francela Marinero. Ella es la novia de Cristian Medrano. Y en una serie de mensajes que comenzaron a retuitearse una y otra vez, ella menciona con detalles qué es lo que había sucedido y cómo un grupo de jóvenes terminaron golpeando a su novio. Y a otras personas que estaban ahí, hablan de que era un partido normal, común y corriente, en una cancha de fútbol de tantas que hay en la capital, que los jóvenes eran invitados al lugar, que comenzó algún tipo de disputa en los primeros minutos del partido, sin embargo, todo se calmó, todo tranquilo. Pero, en un momento, ella ya tiene identificado a la persona y dice, comenzaron a golpear a Cristian. Cuando yo lo vi, este tipo llamado Diego Marcelo Oviedo Ábalos, estaba literalmente golpeando a morir a Cristian. Corrí a poderlo quitar de encima. Como pude, lo quité y él todavía me agredió a mí, golpeándome y empujándome. Cosa que yo solo quería quitarlo de Cristian. Y aquí le voy a pedir a producción que me dé un minuto. Ella menciona de que hubo un momento en el que una entrada muy dura en el calor del fútbol, quienes jugamos lo sabemos, al parecer Diego habría golpeado a Cristian. Y Cristian le dijo, hey, tranquilo, hey, calmate. Eso es lo que cuentan. Y después de eso, comenzaron los golpes. A donde, obviamente, Cristian se llevó la peor parte, porque terminó en el hospital. Las fotos son muy sangrientas. Por respeto, no las vamos a poner. En las redes sociales están, pero nosotros no las vamos a poner. Por respeto a nuestra audiencia. Y ahí quedaba claro que había tenido una fractura en el tabique nasal, golpes en las piernas, los brazos, una fractura en la muñeca, la cabeza también golpeada. En fin, una cuestión que indignó a muchísimos. Entonces apareció el tuit de las autoridades, específicamente del fiscal general de la República, a donde dice claramente, primero la fiscalía ordena la captura de Diego Marcelo Oviedo por el delito de homicidio tentado. Se están realizando las coordinaciones necesarias con la policía para ejecutarla. Y esto lo retuiteó el señor Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, con el siguiente mensaje. Ocultar a Diego Marcelo Oviedo Ábalos o a cualquier otro prófugo de la justicia constituye delito y quienes lo intenten también serán perseguidos. Después de este mensaje, explotaron las redes sociales y la gente quería saber más del caso y querían ver detenida a la persona, en este caso, a Diego Oviedo. Hasta en la noche de ayer aparece este audio donde ya las autoridades explican el caso y qué van a hacer al respecto. Escuchemos. Un joven agrede a la víctima propinándole un puñetazo en el rostro en virtud que la víctima le manifestó que no estuviera jugando tan brusco. Posteriormente a que la víctima recibe el impacto en el rostro, el ciudadano Diego Oviedo pues empieza a propinarle múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo a la víctima provocándole varias lesiones que hicieron necesario que él fuera trasladado hacia un centro asistencial en donde tentativamente se ha determinado que la víctima presenta entre las lesiones una fractura a nivel nasal y múltiples golpes en su rostro los cuales pues están generando un periodo de incapacidad de bastantes días para su curación. Ahí está la situación, el caso Oviedo bueno, en lo que va del año digamos que es uno de los más mencionados que la gente más ha opinado al respecto porque ha causado mucha indignación pero mire, no es el único caso a donde la violencia se destapa en tan solo minutos en un lugar a donde se esperaría que no en una cancha de fútbol donde se supone que uno tiene que ir a pasarla bien y a desestresarse pero no sucede eso. ¿Se acuerdan de este caso del año pasado? Un árbitro asesinado en una cancha de fútbol porque sacó una tarjeta roja entonces la persona que usted ve a la derecha de su pantalla es el acusado por parte de la PNC y la Fiscalía de haberlo golpeado hasta la muerte por una tarjeta roja recordamos este caso porque también tiene que ver con fútbol tiene que ver con una cancha donde se supone que uno va a desestresarse y no a meterse en problemas pero han habido otros casos por ejemplo cuando por un estacionamiento termina todo a balazos con personas fallecidas o mire, no nos vayamos muy lejos en el ámbito de los espectáculos el actor mexicano Pablo Lair lo han declarado culpable por homicidio involuntario porque en este caso que también ha dado mucho de que hablar golpea a un hombre de 63 años un golpe a la cara pero lo noquea y cuando cae el señor se lesiona de tal forma que a los días fallece por lo tanto la carrera de este actor finalizó en un minuto hay muchas cosas que suceden en ese tiempo que si uno no logra tranquilizarse mantener la calma pueden haber muchas consecuencias y mire la sociedad salvadoreña está acostumbrada al estrés como todas pero hay casos aquí en nuestro país que de plano nos dejan con la boca abierta ¿qué dicen las autoridades? ¿qué pasa cuando un ser humano guarda tanto estrés tanta ansiedad y de pronto explota? escuchemos y empieza a atacar a todo lo que pueda ¿verdad? al que va adelante de su vehículo al que lleva a los lados al que está atrás culpa al semáforo culpa a la policía al mundo entero pero generalmente el ser humano no asume su propia responsabilidad sobre esta situación del estrés así que el problema es la interpretación equivocada ¿resultados? pues dolor de cuello pierden la paciencia se vuelven intolerantes maltratan insultan con vulgaridades con lo que sea con el pito con lo que puedan entonces el ser humano simplemente busca medio de escape para liberar una interpretación equivocada de un evento en particular ojos ojo con ese escape que tenemos los seres humanos para darle rienda suelta y más o menos bajar la presión pero mire el caso ya está en manos de las autoridades ahora solo resta a nosotros como medios de comunicación pues ver qué dicen las autoridades qué pasa con el juicio o un probable juicio no lo sabemos ya está en manos de las autoridades pero queremos dejar un mensaje independientemente si usted está a favor o en contra si es de la gente que tuiteó en contra o defendiendo no importa mire en un minuto usted le puede dar vuelta totalmente a su vida y con eso se lleva también las esperanzas no solo de otra persona que puede recibir los golpes o morir qué dicen de las familias las familias de Cristian por ejemplo los familiares de él preocupados en este momento para saber si él no tendrá otro tipo de afectaciones en su cráneo en su cerebro o vamos también a la familia de Diego que en estos momentos estará pasando algo muy pero muy complicado por las acciones que tuvo su hijo un minuto y cambia la vida por lo tanto el mensaje que queremos dar es el siguiente si tiene que respirar 6, 7, 10, 15 o 20 veces hágalo hágalo no se deje llevar por los insultos en el tráfico ya ve cuánto problema hay en el tráfico no se deje llevar por los insultos en una cancha de fútbol donde se supone que solo tiene que ir a pegarle a la pelota y meter un gol tranquilo tolerancia ante todo ese es el mensaje en brújula social